Los míos comen como si lo dieran, ¿eh? Los pingues. Entonces lo que yo hago primero, huevo, coca. Eh, su coca, ¿no? Le sento menos. Y de ahí, ¿no? Nos vamos a luchar a huevo, a huevo. No, depende, deja, gato. Entonces ahí estamos, ¿no? Comemos. No, mamá, pero es tailandés, no importa, te lo tragas. Mamá, pero es coreano, no te lo tragas. Y además hay muchos ahí en, ¿cómo se llama esto? En revolución. En revolución. Ah, mira, usted también ha ido, ¿verdad? Sí, a huevo. Nosotros seguimos vivos, a huevo. Esas meras, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues van pasando, van pasando los días y esos. Con el pinche trabajo que tengo, que bueno que no se dio el quito, si no lo sé qué hago, no, no. Y hablando de trabajos, me estaba dando cuenta que, hay varios trabajos, ¿no? Trabajos muy poderos, ¿no? Como por ejemplo el Godín. ¡Hija! ¡Qué chingos! ¿Quién es de aquí, Godín, que ya se cagó de risa? Sí, a huevo. Sí, a huevo. ¡Hija! ¡Hija!